Carlos Martín Carpan nació en Buenos Aires, Argentina, el 3 de junio de 1974. Carpan supo desde muy pequeño que le gustaba el mundo de la actuación. En la escuela empezó dirigiendo actos y haciendo representaciones. Cuando terminó la secundaria ya era muy conocido en su colegio, pero no tenía dinero para ingresar a la universidad. Poco a poco fue entrando en la televisión. En 1996 grabó la película Flores Amarillas en la Ventana. Además, ese mismo año participó en su primera novela llamada Sueltos. ¡Sia! ¡Sia! Entre 1997 y el 2002 actuó en varias telenovelas argentinas como Vos y yo, Primicias, Amor Latino, Máximo Corazón y De Corazón. En esta última conoció a Florencia Peña, de quien fue pareja por más de cuatro años. En este tiempo, también grabó películas como Momentos Robados, Signos y ¿Dónde está el bebé? Sin embargo, en Colombia, donde está radicado actualmente, se ha dado a conocer en telenovelas como El auténtico Rodrigo Leal, donde su personaje era un hombre que se hace pasar por homosexual para entrar en un reality show y obtener una gran suma de dinero para pagar sus deudas y casarse con la mujer que amaba. En esta novela, también conoció a la actriz y ex Miss Colombia y Virreina Universal de la Belleza, además protagonista del drama Carolina Gómez, con quien sostuvo una relación amorosa. ¿Qué será que no es mío? Tranquila. En 2004, Martín grabó en Colombia para Telemundo y Caracol Televisión la novela Te voy a enseñar a querer. En 2005, fue el antagonista principal de la novela El Cuerpo del Deseo, donde compartió créditos con Mario Cimarro y Lorena Rojas, novela que le ha hecho muy conocido internacionalmente. En la novela, la viuda blanca interpretó al villano Amador Blanco. En esta producción, conoció a Charik León por su papel de rosario en Pasión de Gavilanes y empezaron una relación amorosa que duró tres años, con quien tuvo un hijo llamado Luciano Carpan León. También participó en la comedia colombiana Nuevo Rico, Nuevo Pobre, en el papel de Andrés Ferreira, un rico empresario de buena familia, que su vida cambia cuando se da cuenta que la familia en la que creció no es su familia biológica, y que de niño fue cambiado por Brian Galindo, interpretado por el actor John Alex Toro, y que su verdadera familia vive en la miseria plena. Así que lo pierde todo, y Brian gana todo lo que debió tener desde su nacimiento. En 2008, vuelve a Telemundo y trabaja con Elizabeth Gutiérrez, en la novela El Rostro de Analia. En 2010, Martín Carpan regresa a Colombia, dando vida a Julián Colorado en la miniserie Clase Ejecutiva, en la que vuelve a trabajar con John Alex. En 2011, da vida a Félix Segura, el antagonista principal de la comedia romántica El Secretario, junto a Juan Pablo Espinosa y Stephanie Cayo. En 2020, actuó en la segunda temporada de La Nocturna para Caracol Televisión. En el 96, ganó el premio Cóndor de Plata, en la categoría Revelación Masculina, y en 2012, ganó el premio Talento Caracol, por Mejor Villano en El Secretario. Actualmente, Martín ha decidido alejarse del mundo del entretenimiento y de la actuación. No se sabe mucho acerca de él, quizá tenga nuevos proyectos. El todo es que no los conocemos. ¿Y tú qué opinas? Déjanoslo saber en los comentarios. ¡Suscríbete al canal!